Hasta que todos, hasta que yo y todos los seres sintientes alcancen la Budeidad, voy a tomar refugio en el Buda, Dharma y Sanga. Estoy en una sesión de leyendo y meditando. Me vuelvo a encontrar en la plaza de los terracotas, las figuras terracotas que son unos soldados que protegen a un rey chino. Y se encontraron unas grandes cantidades de soldados parecidos a este. Bien grandes, más grandes que este. Enterrados. Los arqueólogos descubrieron un montón de esos en la China. Entonces los llaman Terra-Pota. No sé por qué. ¿Tierra? ¿Tierra? ¿Será porque están debajo de la tierra? Pero entonces, como dije la vez pasada, yo, para mí significa como un Dharma Pala, un protector de la Dharma, del Dharma, de las enseñanzas del Buda. Y entonces, la sesión pasada fue una sesión de Reading and Meditating, leyendo y meditando en inglés, sobre el libro de Jack Kerouac, Wake Up. Pero esta vez voy a leer en español el libro Buda, una historia de la iluminación, una novela que cambiará tu vida, por Deepak Chopra, un gran autor. El Deepak Chopra formuló una novela basada en lo que se sabe de la vida del Buda, para dramatizarlo un poco y para aprender mucho. Entonces, la vez pasada, estaba leyendo en un gimnasio. En el centro mismo del mundo. Aquí paro. Ahí paré. Entonces. Entonces, voy a continuar donde dejé de leer. Mundo. Pero voy a leer la misma, el mismo párrafo. Aquí terminé. Lo voy a volver a leer. Ambos ejércitos avanzaron. Ambos ejércitos avanzaron, raudos y ensordecedores, hacia la batalla. Como océanos opuestos, su dudana. Encontraba sosiego en la violencia. Su espada bailaba y le partía la cabeza a un hombre de un solo golpe. Su línea avanzaba y, si los dioses lo disponían como tenía que ser, las fuerzas enemigas se gastarían, cadáver tras cadáver, hasta que la infantería de su dudana pudiese penetrar como una cuña compacta que avanza deslizándose sobre la sangre del enemigo. El rey se habría burlado de cualquiera que le negara que estaba en el centro mismo del mundo. Ahí terminé la vez pasada, entonces continuó. En ese mismo instante, la reina, mujer de su dudana, atravesaba las profundidades del bosque sobre una litera. Estaba embarazada de diez meses, señal que, según decían los astrólogos, el niño sería extraordinario. Sin embargo, en la mente de la reina maya, nada era extraordinario, excepto la ansiedad que la rodeaba. Había decidido regresar al hogar de su madre para tener a su bebé. O sea que, en esta novela, el Deepak Chopra se enfoca en, al principio se enfoca en su dudana, el rey, y está en batalla y muestra lo terrible que es y que hay soldados batallando y que, siendo gran guerrero, está acabando con el equipo opuesto en la batalla. Y, de un instante a otro, o sea, en este párrafo, cambia a lo que está pasando con su esposa, la reina Mahamaya Devi. La llama la reina Maya, que está embarazada diez meses y se va hacia, está en un camino con sus ayudantes hacia otro pueblo. Ella vive normalmente en el pueblo donde vive el rey, Kapilabastu. Y su reina se va de ahí para tener el bebé donde vive su madre, en otro pueblo, puede ser ciudad. Entonces, se salió con un equipo de ayudantes en un caraván yendo desde Kapilabastu hacia el pueblo de origen de donde ella vivía antes de volverse reina. Porque va a tener el bebé, el bebé que nacerá y lo llamarán el príncipe Siddhartha. Estaba leyendo de que la reina Maya había decidido regresar al hogar de su madre para tener su bebé. Su do dana no había querido dejarla. Era costumbre que las madres primerizas regresaran a su hogar para parir. Pero él y Maya eran inseparables. Su do dana estuvo tentado de negarse hasta que Maya, con la candidez que la caracterizaba, le pidió permiso para marchar frente a toda la corte. El rey no podía desesperar a su reina en público, a pesar de los riesgos que el viaje implicaba. ¿Quién te acompañará?, preguntó con un punto de rudeza y la esperanza de que la reina se asustara y abandonara el insensato plan. El rey levantó al fin una mano para expresar su aprobación a regañantientes. ¿Llevarás algunos hombres? Los que podamos reunir. Maya sonrió y se retiró. Su do dana no quería discutir porque en realidad su esposa lo desconcertaba. Intentar que temiera al peligro era inútil. La realidad física era para él como una membrana delgada sobre la que se deslizaba. Como se desliza un zancudo sobre una laguna sin perturbar la superficie del agua. Por lo tanto, la realidad podía llegar a Maya con moverla, lastimarla, pero nunca cambiarla. La reina abandonó Kapalivastu un día antes que el ejército. Atravesando el bosque cumbira, la más anciana de las damas de la corte, cabalgaba a la cabeza de la comitiva. Que por cierto, era bastante prescaria. Seis soldados demasiado viejos para ser útiles en la guerra, montados sobre otros tantos jamelgos demasiado débiles para cargar contra el enemigo. Detrás marchaban cuatro porteadores que se habían quitado los zapatos para salvar el camino pedregoso. Cargando sobre los hombros el palanquín decorado con borlas y cuentas donde viajaba la joven reina. Maya no hacía el más mínimo ruido, oculta tras los vaivenes de las cortinas de seda, con excepción del quejido ahogado que soltaba cada vez que un porteador tropezaba y la litera se sacudía bruscamente. Completaban el grupo tres jóvenes damas de compañía que se quejaban en voz baja por tener que caminar. Cumbira de cabello cano no dejaba de mirar a ambos lados, consciente de los peligros que acechaban. El sendero, poco más que una grieta angosta en la pendiente de granito, fue en su origen un camino de contrabandistas. En los tiempos en que se pasaban a Nepal, pieles de ciervos cazados furtivamente, especias y otros contrabandos. Aún lo frecuentaban los bandidos. Se sabía que en esa zona los tigres capturaban a sus presas entre los grupos de viajeros aterrorizados, incluso en pleno día. Para ayuntarlos, los porteadores llevaban máscaras puestas hacia atrás sobre la cabeza, creyendo que los tigres solo atacaban por la espalda y nunca alguien que les da la cara. Cumbira cabalgó sendero arriba hasta ponerse junto a Balgangadar, el jefe de los guardias. El guerrero la miró con estoicismo e hizo una leve mueca de dolor cuando oyó un nuevo quejido de la reina. No puede aguantar mucho más, dijo Cumbira, y yo no puedo hacer que el camino sea más corto, gruñó Balgangadar. Lo que sí puedes hacer es darte prisa, replicó ella, como un látigo. Cumbira sabía que el guerrero se sentía avergonzado por no estar luchando junto a su rey, pero su dodana solo confiaba en una guardia experta como aquella para proteger a su esposa. Consideraba a los veteranos más útiles como escolta que como combatientes. Inclinando la cabeza con la menor deferencia que permitía el protocolo, el guardia dijo Me adelantaré y buscaré un sitio para acampar. Los lugareños dicen que hay un claro de leñadores con algunas chozas. No, nos movemos juntos, objetó Cumbira. Hay otros hombres aquí que pueden protegerlos mientras no estoy yo. De veras, Cumbira lanzó una mirada crítica hacia la lastimera comitiva. ¿Y quién crees que los protegerá a ellos? Entonces, ahí paro. Estoy... ¿Se puede poner un bookmark? Ahí estoy. No sé qué página es en el libro físico, pero en el Kindle estoy en sitio 91 de 5,576 sitios. Locación 91 de 5,576 sitios. Uy, tengo sueño de nuevo. El día pasado también tuve. Bueno, ahí termino y continuaré otro día. Pero no sé, no creo que va a ser en esta plaza terracota. Entonces hay que despedirnos de los soldados terracotas que nos están protegiendo. El dharma para terracotas. El dharma para terracota. Entonces, continuaremos otro día. Espero que les beneficie esto. Y dedico todo el mérito que he acumulado a todos los seres sintientes sin excepción. Ok. Que tengan buen día. Bye. Ok. unmストenizado.